Alguien como tu, es lo que yo soñaba Alguien como yo, es lo que tu esperabas Bendita sea la hora que llegas Tú, tú, supimos de inmediato yo y mi corazón Que serías tú Alguien como yo, te estaba haciendo falta Cómo no adorarte, de ti todo me encanta Y es que me vuelve loco, tu linda sonrisa Cada vez que nos vemos nuestros corazones late muy deprisa Contigo quiero todo y voy con todo Yo sé que tú también estás a modo Y de tu tiempo quiero ser tu dueño Y estar contigo pa' cumplir tus sueños Alguien como tú, que sepa amar bonito Con sinceridad Todo esto te lo digo Porque nos entendemos a la perfección Y con solo mirarnos sentimos bonito Esto si es amor Alguien como yo, que sea capaz de todo Por esos ojitos, que a mí me vuelven loco Y voy a confesarte, fue lo mejor Habernos conocido Ahora estamos juntos dándonos amor Pero nada más contigo chiquitita Así suenan los peces de rancho De aquel camacho Contigo quiero todo y voy con todo Yo sé que tú también estás a modo Y de tu tiempo quiero ser tu dueño Y estar contigo pa' cumplir tus sueños Alguien como tú, que sepa amar bonito Con sinceridad Todo esto te lo digo Porque nos entendemos a la perfección Y con solo mirarnos sentimos bonito Esto si es amor Alguien como yo, que sea capaz de todo Por esos ojitos, que a mí me vuelven loco Y voy a confesarte, fue lo mejor Habernos conocido Ahora estamos juntos dándonos amor